Se está yendo, viene Gómez Centurión, se saludan, sí. Sí, por supuesto, buenas noches. Bien, bien. Linda foto esta, ¿ven? Linda foto como el fin de la vida. Bueno, dejo el sillón. Sí, si lo querés dejar. ¿Por dónde se sale? ¿Querés salir por ahí? Por lo que ustedes digan. Bueno, buenas noches, ¿eh? No, saludos. ¿Se dijo en la librería? No, yo nunca tuve librería. Ah, no tuve ni librería. Era el empleado de Coligüe, la editorial. Ah, eres empleado de la... Claro. Sí, sí, el corredor. Vendía libros, sí, sí, sí. Y después vendí también por mi cuenta, pero corretaje también. Pero, o sea, ¿fuera de la política te dedicaste a eso? Es que yo nunca viví de la política, nunca. Nosotros, hoy tenemos una legisladora que tampoco, Marta Martínez, no vive de la política. Bilardo, legislador, tampoco vive de la política. Porque de la política, para nosotros no es militancia, no es una carrera. Bueno, buenas noches, ¿eh? Gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Rubina. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lo escuchaba recién, nos quedamos todos como este día tan romántica, ¿no? Me parece que tiene que vuelve a plantear. Y claramente lo dice, es una toma de posición, es una mirada frente al mundo. Pero no sé si convoca votos que se terminan yendo hacia posiciones más reaccionarias. ¿Una de esas posiciones es la tuya? No, bueno, a ver, reaccionarias, yo comparto parte del diagnóstico de Zamora, otro no, digamos. ¿Compartís parte del diagnóstico? Sí, el diagnóstico de la dirigencia me parece que es muy claro, me parece que lo tiene toda la sociedad argentina, digamos. Nosotros lo que planteamos claramente es que Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes, con lo cual es la tormenta perfecta. Entonces, este fenómeno dirigencial, sí me parece que hay visiones disociadas de la realidad con respecto al 2001, con respecto a determinados procesos de naturaleza social, histórico, con respecto al que planteaba Zamora. Pero creo que tenemos todos... Pero el hartazgo de la dirigencia tradicional lo compartí. Pero absolutamente esto se ve todos los días. Sí, sí, ahí seguimos. Sí, digamos, esto de la... Están arreglando el micrófono. Están arreglando el micrófono. Porque si no van a creer que... No, qué censura. No, 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 era una palabra que queríamos decir hace un rato. Sí, queríamos decir hace un rato. Ahora sí, ¿se escucha bien? Nadie no se escena nada, dale. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Entonces, creo que esto se ve en la gente todos los días. Creo que hay un nivel de enojo superlativo y el enojo viene de la frustración. Argentina viene fracasando desde hace 30 años en forma sistemática. Esto se ve en todos los indicadores. Pobreza, caída al PBI. Y cuando vos mirás, Romina, el nivel de la campaña, sexo, disfrute inmediato y porro, digamos... Hay una falta de respuesta con la agenda de la gente por parte de la dirigencia que es vergonzosa. Pero a vos no te gusta la agenda. O sea, ¿crees que es una agenda disociada de lo que le pasa a la gente que está del otro lado, que nos está mirando? ¿O crees que son temas en los que no crees? Yo no... Digo, en la despenalización no crees. No, para nada. Yo me he despedido claramente con eso. No. Bueno, en el sexo no te voy a preguntar si crees o si te gusta porque es raro. No, pero... ¿Cómo la hago? El tema... No, no, bueno, pero... El tema no es hablar de sexo. No, 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 está bien, pero plantearlo... El tema es hablar en la campaña. En la campaña. En la campaña que tu propuesta gire alrededor de una propuesta simpática sobre el sexo, digamos, o del porro. No, pero igual a mí me interesaría, dado su historia y sus opiniones, por ejemplo, saber qué opina usted de la educación sexual integral en las escuelas o del Estado activamente repartiendo métodos anticonceptivos. O sea, son cosas que pueden llegar al Congreso y que usted, por las manifestaciones que ha hecho en su historia, uno cree que votaría en contra. Sí, claro. Yo me he despedido claramente en contra de la EDSI. Creo que el Estado incurriendo en el fenómeno de la ideología de género, creo que es una bajada de línea en la cual no tiene que participar el Estado. Pero es ideología de género, darle herramientas a los chicos para que te entiendan. Bueno, por eso, la educación sexual debe existir, pero con un fundamento de naturaleza biológico, no ideológico. Con lo cual, yo me he despedido claramente con esto, con Javier, lo hemos discutido en varios programas, digamos, yo tengo una postura muy clara con ese tema. Ahora, vuelvo de nuevo, digamos. Ahora, ¿biológico a qué te referís, Oscar? Información, ciencia. Ciencia. No percepciones, no una moral impuesta desde el Estado, digamos. ¿Ciencia o religión? No, 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 ciencia, ciencia. La ciencia es clara. Me parece que tiene más un tinte de religioso. De hecho, tu fuerza, para sorpresa de algunos, entre los que me incluyo, tuvo mejor performance en 2019 que otra fuerza como la de José Luis Esper. Sí, claro. Y eso, en buena parte, fue por la bandera celeste que levantaron. Pero la bandera celeste no es religión. Bueno, es una creencia. No, 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 es una creencia. No, no, no. Es biología y derecho positivo. Para vos es una biología, para mí es ciencia. Bueno, pero déjame que te lo explique, Javier, porque si no... No, si no, yo también tengo que explicar porque es ciencia. Pero, más allá de ese debate que no vamos a zanjar acá, hoy te sacaron esa bandera. La bandera celeste ya no está más. ¿Por qué? Porque la Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y eso está escrito en piedra? ¿Con qué bandera hoy haces campaña? Pero, no, 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 espera, espera. Esto no es una discusión. Nosotros creemos que no es una discusión cerrada. Porque cuando se votó... ¿Que sea ley no es suficiente para que se cierre la decisión? No, no, creo que se puede discutir la ley, claro. Por supuesto que sí. El 65% de la población en todas las encuestas, en diciembre, enero, cuando se trató la ley, se expresaba claramente en contra de la ley. Sin embargo, oficialismo y oposición votaron con las dos manos la ley del aborto. Y nosotros creemos que creciendo en el Congreso es una discusión que se puede volver a dar claramente en la Argentina. Para retrotraer algo que se promulgó y algo que está en vigencia. Sí, claro, como toda ley. Como toda ley. Ahora, de vuelta, en las escuelas, cuando decís, porque me interesa, yo soy mamá, tengo una... Digo, desde el otro lado debe haber un montón, acaso mamás, papás, tengo una nena de 10, una de 14. Cuando vos decís, se da... Sí daría educación sexual, pero desde la biología. ¿Qué es lo que se enseñaría? Biología, Romina. Biología, biología... El hombre, la mujer. Descripción biológica, el hombre, la mujer, el proceso de la concepción. ¿Cómo es el proceso de la concepción completo? Es información. La profilaxis. No ideología... Claro, por ejemplo, profilaxis. ¿Eh? Lo que tiene que ver con cuidarse para tener relaciones. Claro, determinada edad, claro que hay que darlo. Lo que no hay que bajar es ideología. Entre hombres y hombres, entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres. La ideología... Pero ayúdame con eso para entender, de verdad. No, déjame terminar y yo después te ayudo con lo que vos quieras. Dale, dale. Pero déjame terminar. Sí. La ideología de género, parte de la base de darle información a chicos de determinada edad, de temas que no están en capacidad de procesar. Chicos de sexto grado, hoy somos todas mujeres y vestir a tu hijo varón con tutu y pintarle los labios, digamos. Pero eso es bajada de línea ideológica que tiene que ver con la presión de los lobbies sobre el Estado argentino. Pero si tu hijo se auto-percibe, si tu hijo a esa edad se auto-percibe como una mujer y quiere ponerse un tutu y quiere pintarse los labios. Pero a esa edad no se... Primero, no se lo vas a enseñar. Y si tu hijo... No, no, no les enseñan a ponerse un tutu. Y si se pone un tutu y se pintan los labios, creo que tenés que hablar con tu hijo y tenés que orientarlo, digamos. Que no es la edad para decidir su orientación sexual. Entonces, a ver. Y cómo lo orienta. Este tema lo hemos discutido con Javier. ¿Cuánto discutieron estos temas? Mucho, mucho. Me lo estuve perdiendo. Mucho, como con vos hemos discutido mucho. Yo disfruto de las discusiones porque me parecen muy sanas. No, no, esa discusión me la había perdido. ¿Pero qué decías? ¿Cómo lo orientás? No, con vos en un programa. Estábamos presentes también con Javier. Yo tengo muy mala memoria. ¿Qué quiere decir lo orientás? Perdón. Ella te decía ante un chico que... Pero hemos venido a hablar de orientación sexual o de política. Pero son temas que se pueden tratar en el Congreso. No, no, la ESI ya es una ley. Y nosotros lo que vamos a proponer es una ley, claramente, de educación sexual en el colegio con una raíz y una naturaleza de origen biologista. No de origen ideológico. Que tiene que ver con el fenómeno de la autopercepción. Que tiene que ver con otros fenómenos que son de naturaleza ideológica. El fenómeno de la autopercepción es un fenómeno que se va a desarrollar a lo largo de la vida y que no hay que por qué inducirlo desde la infancia. Lo que hay que darle a los chicos es ciencia, información sobre cómo ocurren las cosas. No inducirlos a la autopercepción. Porque después el Estado termina como el fenómeno canadiense. ¿No? El fenómeno canadiense... ¿Ustedes están al tanto de cómo...? No, ya no. Bueno, analiza el fenómeno canadiense porque es el típico fenómeno de la ideología de género bajada del Estado. A cuarto o quinto grado te llama la maestra, vos padres, y me dice a nosotros nos parece que su hijo está inclinándose a un fenómeno de autopercepción de cambio de sexo. Con lo cual a partir de este momento vamos a monitorear que usted lo respete. Entonces es el Estado el que le baja línea a la familia, a los padres. Es una pérdida de la patria potestad. La educación moral de los chicos es un deber de los padres, no es un deber del Estado. Está diciendo una barbaridad, pero igual es para debatir lo largo. Sí, es la... Que venga el Estado a decir cómo se autopercibe tu hijo. Sí, claro. A esto voy, digamos. Con la ley que hoy tiene Argentina, eso no existe. No, bueno, el tema es dónde empieza... Y esa ley está rigiendo hoy. El tema es dónde empieza y el tema es dónde termina. La ley está rigiendo hoy. Nosotros lo que decimos es, la educación de los chicos tiene que ver con la patria potestad. Y la educación moral de los chicos tiene que ver con la patria potestad. La educación lo que debe hacer es información de naturaleza científica. ¿Qué te pareció lo de la maestra? No sé si lo viste, el debate sobre la... Ya que estamos con un tema que es educación y que es importante. La maestra que dio el famoso debate sobre cuánto se está adoctrinando o no a los chicos en las aulas que gritaba, que estaba enojadísima con el gobierno de Mauricio Macri. En fin. Ahora está con licencia, ¿no? Está suspendida. Está suspendida. Está suspendida. A mí me parece que es el emergente de todo un proceso educativo que se viene generando hace mucho tiempo. Pero vos sí crees que hay un adoctrinamiento a los chicos. Sí, claro. La escuela se ha transformado en dos cosas. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, te voy a hablar en forma concreta, donde la educación ha decaído fundamentalmente en el conurbano. Se ha convertido en un comedor y se ha convertido en un ámbito de adoctrinamiento, ¿no? Cada vez menos ciencia... Y esto se ve en los resultados de los alumnos, digamos. Cada vez menos ciencia, cada vez menos conocimiento, cada vez menor capacidad... ¿Por parte de este gobierno estamos hablando de la idea de Alberto Fernández? No, no, no. ¿Eso es decir que esto viene como... No, por eso te digo... Los adoctrinos también, digamos, cambiemos en su momento. Esto viene de la reforma educativa. Digo desde tu percepción. No, no, desde tu percepción. No, no, percepción. Yo percibo, no me auto-percibo. Sí, sí. Esto viene ocurriendo desde la reforma educativa del año 94, digamos, ¿no? La educación que se entregó fundamentalmente a un fenómeno de la izquierda, ha ido acompañando un fenómeno de adoctrinamiento que tiene que ver con un relato de la historia, con... ¿Cómo de la izquierda? Si lo hizo Menem, ¿qué va a hacer de la izquierda? Y se la entregó a Susana de Sibes, claro. No, bueno, y Susana de Sibes de mucha izquierda. No, lo que hicieron fue entregárselas a las provincias. Descentralizaron la educación nacional y la descentralizaron... Descentralizaron y descentralizaron la provincia como a la izquierda. Sí, sí, es un fenómeno de izquierdización de toda la Argentina. La Argentina hoy es un modelo de lo que es el socialismo del siglo XXI. Por eso yo me reía un poco, no me reía, tengo mucho respeto por Luisa Mora, no por todos los personajes de la izquierda, pero sí por Luisa Mora, un tipo muy intero, pero yo me reía porque hoy la izquierda en la Argentina es un disenso controlado, digamos, la Argentina... Vos mirás, a Cambiemos, en la Cámara de Diputados, Cambiemos, la izquierda, el frente de todos votan todas las mismas leyes, con las dos manos. Entonces, todo el fenómeno que gira alrededor de esto es un modelo... Unos y otros dicen que no, ¿eh? Unos y otros dicen que no, para nada. ¿Qué te van a decir, Javier? Bueno, está bien. Mirá las leyes, la ley de alquileres, la ley de Micaela, la ley Yolanda... Mirá el fenómeno de las leyes que se han votado juntos durante un año y medio. ¿Por qué crees que está traccionando tanto la derecha, los libertarios? ¿Vos te auto-percibís como de derecha o no? No me auto-percibo, Javier, yo percibo... Él percibe, no se auto-percibe. ¿Vos te percibís de derecha? Sí, no, yo soy de derecha. Yo soy de derecha. Si hay que decir de derecha, nací de derecha, me va a morir de derecha. ¿Y qué te diferencia conmigo? Lo viste que a veces a la derecha le da un poquito de cosa a decir que... No, no, no de la derecha. Algunos de derecha. Algunos que se disfrazan de derecha le dan como asquito, sí, claro. Le da cosita. A Quito, a Quito. Sí, que le da como asquito, si soy de derecha. Porque vos sabés que está... Pero ¿cómo a quién, por ejemplo? ¿Quién sería de derecha hoy claramente para vos si prefieres decirlo? No, hay falsas derechas. Patricia Bullrich arrancó montoneros, pasó por el FREPAS, pasó por todos lados, fue ministra hasta de canto y costura y hoy en día es el representante de la derecha de Cambiemos, digamos. Pero es al revés de lo que estás planteando. Yo lo que te pregunto es a quién realmente, digamos, considerás un personaje de la derecha... Bueno, en general, eso lo ves en Cambiemos, lo ves mucho. En Macri, como te preguntaba Jairo... Ah, perdón, no te había escuchado. No, Jairo decía que Macri es un tipo de derecha que le da como asquito... Y le da cosa, me decía que siempre le dio cosa tener un sesgo de sentido común en las acciones de gobierno por el que dirán de que no lo vayan a tildar de derecha, digamos. Y entonces que se pone una pátina progresista. Falsa pátina progresista. Durán Barba decía que el PRO era un partido de izquierda. Claramente lo decía, lo escribía en las columnas de opinión que escribía. Ahora, insisto en esto, digamos, ¿qué crees que está traccionando y atrayendo tanto, digamos, para realmente, porque tienen números, por lo menos los que estamos viendo hasta ahora, muy buenos, un sector de la derecha para seducir, como antes, insisto, digamos, particularmente a la juventud que siempre, pues estoy grande, ¿no?, pero siempre nos veíamos, estoy un poco, nos veíamos más seducidos, ¿no?, por el discurso de Zamora, por el discurso del... No, por el romanticismo de la izquierda. Bueno, todo eso se perdió en la Argentina, porque la izquierda es... Pero ahora el romanticismo de la derecha me cuesta un montón a mí. Bueno, pero no me dejas explicar. No, a ver. Ya, yo te lo explico. Lo que ha pasado es que la Argentina ha girado absolutamente un modelo de socialismo del siglo XXI, con lo cual toda la izquierda es establishment. Hoy vos encontrás, no, vuelvo a repetir, no en el caso de Luisa Mora, pero hoy encontrás a la izquierda llamando a la revolución desde los carteles más caros de la Panamericana y de la autopista 25 de Mayo. Y eso los chicos lo perciben. Hoy la izquierda es establishment. Cuando la izquierda habla, yo me asombraba que hablen del tema de la deuda con el fondo. Sí. Durante el gobierno de Macri no hubo un bloque de la izquierda en la Cámara de Diputados que le escribiera al Fondo Monetario, mire señor, si el tratamiento de esta deuda no pasa por la Cámara de Diputados, vamos a desconocer los intereses y los plazos de pago como mínimo. Tampoco lo hizo el Frente para la Victoria, ¿no? Por eso Alberto Fernández asumió la presidencia y marchó al fondo a negociar la deuda. Entonces lo que digo es, hoy la izquierda en la Argentina es establishment. Hoy lo que gobierna es la izquierda. Entonces la derecha somos la rebeldía. Y somos la rebeldía del sistema. Y la juventud lo que quiere es un proceso de transformación de la Argentina que se da cuenta que no pasa por la izquierda. Bueno, no puedo dejar de preguntarte desde el lugar, perdóname, chiquito, pero también desde tu historia, desde el lugar donde venís, lo que significó, parecía al principio esta campaña, después terminó yendo por otros carriles, pero la discusión que empezó a volver a darse sobre el número de 30.000 y la explicación, digamos, de los 30.000 desaparecidos, lo que le costó fue a López Murphy, ¿no? En el programa de Novarese, chicos, a ver si... Sí, acá también. ¿Eh? Y acá también. Bueno, y que acá la... Bueno, la discusión la inauguramos nosotros. La discusión la inauguramos nosotros cuando vos de alguna manera... No, no, de alguna manera no. Reivindicabas el rol de Galtieri sin llamarlo que no sea. Yo dije claramente, hablé de las 22.000 verdades y 8.000 mentiras. Ahí arrancó la discusión. Y sin catalogar a Galtieri de genocida. No, claro. A ver, creo que no existe el delito de genocidio en 6.800 muertos de una guerra. Pero esto es una postura histórica, es un análisis histórico, digamos, ¿no? Pero digo, esa discusión es en la que vos te seguís plantando. Pero yo creo que íbamos a hablar de los 30.000 desaparecidos, terminamos en Galtieri, digamos. No, 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 pero vos decís 22.000. O sea, no hay 30.000 desaparecidos, son 6.800. Yo me equivoqué en el número, no eran 8.000, eran 6.800. El último decreto de Cristina eran 6.800. Ahora... Pero terminaste de entender a lo largo, digamos, de ese momento que discutíamos hasta ahora, ¿por qué el número de 30.000? Sí, claro, entendí. Lo explicó Labraña, lo explicó hace mucho tiempo, Luis Labraña Montonero, el tipo que inventó el número de los 30.000. Sí, bueno, hay otras discusiones que tienen que ver con lo simbólico, con el hecho de que no aparecen los cuerpos, con que no se hacían las denuncias. No, 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 no es simbólico, no es simbólico. Lo que te dice Labraña, que él estaba en Holanda y necesitaban recursos para sobrevivir en Holanda, cuando fueron las organizaciones en Suecia, en Holanda, en todo el norte de Europa a pedir dinero, le dijeron, no, 6.000 muertos no tiene... ¿Qué número ponemos? 30.000. Y llegaron al número 30.000 desaparecidos, no hay nada simbólico, no hay una construcción simbólica. Pero bueno, discusión histórica. Está bien, pero digamos, ese es el lugar en este plantar. Algo de todo esto a la actualidad. Usted no tiene ningún problema con el sistema democrático, ¿no? Le pregunto porque cuando uno le pregunta a mi ley, da toda una vuelta para decir que reformaría el sistema. Le escucha a la derecha argentina que le cuesta cuestionar lo que está haciendo Bolsonaro con la democracia. ¿Usted siente que el sistema funciona y que es el sistema donde se siente cómodo? Si no, no estaría haciendo un partido político. Estaría convocando a gente con palos y capuchas y saliendo a la calle, digamos. Esto es claro. Ahora, lo que digo, que el sistema necesita mucha reforma para mejorar su nivel de representatividad. Hoy, absolutamente. Y voy al Congreso a hacer eso. ¿Estás a la derecha en mi ley? Las derechas y las izquierdas son muy confusas. ¿Quién está a la izquierda y quién está...? Bueno, pero en este juego de mi ley, digamos, se está jugando como a forzar y a tensar a ver, digamos, hasta dónde llega. No, son distintas miradas. Javier tiene una mirada muy economicista por su núcleo de conocimientos. Ahora, reconozco... Yo con Javier tengo... Yo le he apoyado mucho en Capital y él me apoya mucho en Provincia. Javier Meleia es el único economista liberal que entiende que la batalla en la Argentina previamente es cultural. Es una batalla de valores. Entonces, yo respeto mucho esa posición. Yo tengo una visión mucho más nacional. Yo creo en las naciones, creo en el Estado-Nación. Creo... Títere con cabeza es muy viejo, ¿no? No, por favor.